¡Girafa Rey! ¡La Pili! ¡Y esto es Pride! Chicos, primero de todo, ¡Bienvenidos a Pride Barcelona! ¡Muchas gracias! Y otra pregunta, ¿qué tal ha sido actuar para toda esa peña que hay atrás? ¡Muy guay, muy guay! La verdad que increíble, una energía súper buena y una acogida muy guay, muy contentos. ¿Cómo es tener un exitazo como Come el Donut, que aunque lo estemos escuchando mil veces, aún pues como que lo damos todo? ¿Cómo es eso? Pues súper guay, una experiencia increíble, ¿no? De pronto que todo el mundo pueda conocer un tema tuyo, es una cosa muy especial. Y bueno, aunque restamos con otras cosas, pues el tema que todo el mundo tiene así como emblema, aparte de Muslona también, pues es súper guay acabar ahí con todo el foie de la gente. Tengo una pregunta más de colectivo. Cuando os llamaron para decir vais a participar en un evento LGBT como es Pride Barcelona, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Yo qué sé, para mí yo me quedo loquísima, ¿no? En plan, yo qué sé, sí, sí, loquísima, muy loca. Me encanta, ¿no? No te ve, no te ve, no te ve. Sí. Yo qué sé, ¿no? Que me encanta, ¿no? Me encanta toda la energía que se respira de empoderamiento, de fuerza, ¿no? Entonces estoy encantadísima de la vida y orgullosa. Eso es lo que nos gusta que transmitáis porque además es algo que vosotros mismos vivís. Ahora os voy a dar el micro. Yo desaparezco y quiero que directamente miréis a cámara porque quiero que mandéis un mensaje a vuestros seguidores, que están viendo este vídeo por algo será, porque quiero que le mandéis un mensaje de apoyo al colectivo LGBT. Cualquier mensaje que hayáis pensado, wow, me hubiese gustado deciros esto alguna vez. Os dejo el micro y me voy, ¿eh? Todo tuyo. Así casi nada. Pues bueno, ¿tú quieres compartir alguna palabra? Pues bueno, simplemente decir que ha venido una amiga muy especial que he conocido hace 10 años, justo que se casa ahora, y hemos tenido una conversación muy guay que he vuelto como a los 17 años y ha sido como la mirada de 10 años después, ¿no? Donde uno está así por la cara. Entonces, pues bueno, ha sido todo un poco locura, así que de vez en cuando confiar uno en su propia locura te puede llevar a sitio inesperado. Así que apoyo ahí para la causa. Toda. ¡Maravilloso!